Hola, me llamo Milú y soy creativo de pedidas de mano. Efectivamente, me llamo igual que el perro de Tintín o como se dice de verdad, Tantán, pero no tiene nada que ver con mi trabajo. Todas esas pedidas de mano así virales que pasan en Antena 3 Noticias, por ejemplo, que casi todas las noticias que pasan son virales, son creación mía. Cada anillo es una historia. Eso de agacharse, quieres casarte conmigo y tal. Nos entendemos, ¿no? Pero eso es nivel usuario, eso es demasiado funcional. Ejemplo básico de una pedida original, pues una noche que vais a cenar lasaña, pues pones el anillo ahí en medio de la lasaña, la metes en el microondas a calentar y luego dices, cariño, que creo que ya está la lasaña, vais a buscar al microondas. Y se la encontrará ahí. ¿Problema con esto? Pues que se ve que los microondas explotan si metes algo de metal dentro. Con un poco de suerte, explotará tan fuerte que en la cocina solo quedará el anillo. Lo clásico de toda la vida es arrodillarse. Dale la vuelta, pídeselo de pie, pero en un rodilla. Una así muy chistosa es ponerse una mano de plástico, esta es una mano de broma. Entonces irá tu pareja, buenas, que te la quite y entonces le pides la mano. Bueno, ¿qué pareja se da la mano para saludarse? Alguna, ¿verdad? Joder, qué pesaos, qué pesaos. Son la asociación de gente sin rodillas que siempre están mandándome cartas quejándose de que se les discrimina en las pedidas de mano y no sé qué. Coño, precisamente yo os estoy intentando dar voz. Lo más tradicional de todo es el novio pidiéndole al padre de la novia la mano de su hija, bla, bla, bla. Yo propongo romper con eso y que sea directamente el padre el que le pida a la novia la mano. Ha generado alguna polémica, alguna cosa, porque nos hemos encontrado con novias que decían, hostia, el sueño de mi vida, casarme con mi padre. Líos. Gente sin rodillas, ¿eh? Existen. Es gente con piernas, pero que en la parte de la rodilla tienen un void. Tengo un cliente que se ha casado ya cinco veces, que siempre acude a mí para pedirme otra idea y otra y otra, otra pedida. Tanto pedir, tanto pedir, pídete una pizza, hombre. El amor es lo más. El amor es lo mejor. Pero ya se sabe que en Casa de Herrero cuchara de palo y por eso pues yo estoy soltero. Soltero y sin dedos, así que poca pedida me van a hacer a mí. ¡Gracias!